Si bien no pensamos en ellos de la misma manera que los automóviles, o incluso los aviones comerciales, los trenes son un medio básico de transporte y pueden ser la definición misma de la rutina estándar guiados por rieles. Sin embargo, la construcción ferroviaria a menudo es cualquier cosa menos estándar o rutinaria, y se extrae de los cerebros de ingenieros ultracreativos y, a veces, desesperados. Número 15. Tren a las nubes, Argentina. Los Andes son conocidos como formaciones geográficas excepcionales, que ofrecen algunas de las rutas de alpinismo más ambiciosas del planeta. Tren a las nubes en Argentina se eleva un poco más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Pasando a través de numerosos tipos de paisajes y zonas climáticas espectaculares, el tren atraviesa las tierras bajas áridas, los precipicios rocosos y los paisajes de gran elevación, donde el aire es lo suficientemente delgado como para crear desafíos, para aquellos que no están acostumbrados a la altura. Y hablando de esa altura, el oxígeno a bordo está disponible en caso de síntomas médicos, debido a la altura excepcional alcanzada en el viaje. La construcción de la increíble ruta ferroviaria comenzó en el año 1921, bajo un plan para conectar el norte de Argentina con las tierras chilenas a través de los Andes. A medida que las pistas cubren las variaciones entre picos e inmensos valles, las diferencias se nivelan mediante caballetes cuidadosamente construidos, equipados con una increíble variedad de vigas que pasan abruptamente a vías ferroviarias, bordeando los bordes de las pendientes con suficiente espacio libre hecho en las rocas. La pista típica puede parecer la excepción, y no la norma en tales partes de la ruta. Mientras que el tren a las nubes alcanza alturas asombrosas, el nombre en realidad se refiere a las nubes de vapor de la locomotora, que flotan en el aire frío en lugar de cualquier nube natural que pueda encontrarse en la ruta. Número 14. Ferrocarril Kinga y a Tíbet, Asia. El ferrocarril más alto del mundo, el ferrocarril de Kinga y a Tíbet, alcanza una altura asombrosa de poco más de 5.072 metros en su punto más alto, mientras que su altura promedio sigue siendo excepcional en casi 4.500 metros. El ferrocarril pasa a través del túnel ferroviario elevado más alto del mundo, con secciones de la vía que experimentan severas condiciones de congelación. La ruta contiene una serie de elementos de registro en el trazado de la pista, incluido el túnel de meseta más largo del planeta en la montaña Kunlun, que se extiende 1.686 metros, mientras que el túnel Fenguoshan se encuentra en la cima de los récords mundiales, para el túnel que se encuentra en la elevación más alta, siendo construido a 4.905 metros. El ferrocarril es reconocido como una alzaña de ingeniería china de gran importancia, destacándose con muchas soluciones de ingeniería ingeniosas y desafiantes, dadas las vastas distancias involucradas en la ruta, las ubicaciones remotas y la necesidad de construir secciones de la vía, en suelo congelado que nunca se derrite. La delgadez del aire en la elevación más alta a lo largo de la ruta, ha presentado desafíos no sólo para los pasajeros, sino que también ha afectado significativamente a los trabajadores de la construcción, hasta el punto donde se establecieron las instalaciones de oxígeno. Los pasajeros completan una declaración de salud, y también se suministran con máscaras de oxígeno personales, mientras que las ventanas del tren filtran el exceso de rayos ultravioleta. Número 13. Ferrocarril de Mauritania, desierto del Sahara. Sí, hay un tren que corre a través de arenas movedizas y calor resplandeciente. Con 703 kilómetros de longitud, el ferrocarril de Mauritania desafía el abrasador aislamiento del Sahara. Los trenes que parecen interminables y que van desde el desierto a la costa a lo largo de esta ruta, el Ferrocarril Nacional de Mauritania, el importante país africano dominado por el desierto del Sahara, son los trenes de carga más largos del mundo con 2.400 metros de longitud. La ruta se utiliza para transportar grandes distancias de mineral de hierro, a través del desierto hasta las ubicaciones portuarias, donde se envía. Dado que la nación es casi totalmente desolada, la exportación de mineral de hierro juega un papel crucial en la supervivencia económica del país. Si bien los trenes están destinados principalmente para transportar carga, los pasajeros pueden viajar en los trenes, ya sea optando haciéndolos gratis en las tolvas, o pagar una pequeña tarifa para viajar en los asientos disponibles. Pero si el tren se malograra en el calor extremo del Sahara, los resultados podrían ser desastrosos para los viajeros. Los riesgos de la aventura en las pistas del desierto, incluyen tormentas de arena extremas provocadas por los fuertes vientos del desierto y arenas finas, fácilmente perturbadas que caracterizan el paisaje del desierto. Número 12. Estación de tren Daulish, etc. Plymouth, Inglaterra. Trenes en la playa, una estación de rompeolas y túneles de acantilados. Eso es mucho para combinar en una ruta ferroviaria y, a veces, la causa de muchos problemas debido al colapso de las vías. Un ejemplo de construcción de líneas ferroviarias particularmente notables y extremas que ha dejado mucho que desear, la estación de ferrocarril Daulish en el sur de Inglaterra, y las vías de ferrocarril hacia y desde las áreas cercanas a la estación, a veces han estado llenas de problemas. Los desafíos han incluido el colapso de una sección de la pista, después de haber sido arrastrado parcialmente por las olas causadas por el clima extremo. Destaca la espectacular apariencia de la estación junto a la playa y las pistas cercanas, aparentemente fuera de lugar debido a que la estación está justo en el dique, lo que permite que el rocío de sal lave fácilmente sobre las pistas. La vista de los trenes en un paisaje visual donde uno podría esperar barcos amarrados o varados en la playa, agrega gran interés y crea fantásticas oportunidades de fotografía. Sumándose al drama de la ruta ferroviaria excepcionalmente desafiante, la pista se desplaza a través de túneles perforados en los desafiantes acantilados del mar justo al sur de la estación, creando un contraste entre la pista que atraviesa los túneles cerrados a orillas del mar, y la ruta tendida a lo largo de los muros abiertos. Número 11. Indenburg-Damm, Alemania. El ferrocarril y los viajes por mar pueden parecer mundos separados, pero cuando los trenes parecen cruzar las olas en una estrecha calzada, el rol de un ferry puede ser reemplazado por las capacidades de un tren. La isla de Silt, frente a la costa de Alemania, no es accesible por carreteras o ferries. En cambio, el método de viajar y, lo que es más importante, traer automóviles desde y hacia el popular destino de la isla, consiste en lo que mejor podría llamarse un tren marítimo. Las locomotoras que tiran de vagones llenos de vehículos personales viajan entre Silti, Schleswig-Holstein en Alemania continental, apenas por encima de las olas en carril extendidos sobre una calzada de aspecto precario, llamada Indenburg-Damm que cruza casi 12 kilómetros de agua. La calzada es sólida pero excepcionalmente estrecha, y también tiene muy poca altura sobre el nivel del mar. Las aguas poco profundas entre el continente y la isla de Silt, hicieron posible la creación de esta alternativa extraordinaria, a los medios más típicos de transporte de vehículos a una isla en barco. Alrededor de 100 trenes por día viajan entre la isla y el continente, la mitad de los cuales transportan automóviles y camiones. Número 10. Tránsito ferroviario número 2, China. Chongqing, en la provincia china de Sichuan, es un área poblada donde la comida picante es popular y el espacio residencial, comercial y de transporte urbano es un gran premio. Tanto es así, de hecho, que cuando se planificó la construcción de la línea número 2 de tránsito ferroviario en Chongqing, un edificio de apartamentos estaba justo en el camino de la vía programada para ser construida. Si bien un problema tan definido podría desconcertar a algunos diseñadores y planificadores, se alcanzó un compromiso de planificación notable, que equilibró las necesidades de transporte y residenciales de la competencia. Al carecerte una ruta alternativa para el ferrocarril, y no querer dar el paso drástico de demoler el edificio, los planificadores de tránsito e ingenieros idearon un plan exitoso que eliminó varias suites, y pasó la vía elevada del tren a través del edificio de apartamentos. Si bien no es fácil adoptar el enfoque de enrutar el ferrocarril a través del edificio, era aún más factible que intentar otros caminos dado el poco espacio disponible. El apartamento aún alberga a la mayoría de sus habitantes originales, a los que aparentemente no les importa que un monorraíl pase por su lugar de vez en cuando. El cuidado de mantener la integridad estructural del edificio a través de las modificaciones a modo de túnel, se combina con el sistema ferroviario silencioso y eficiente, para hacer que el edificio sea habitable y sorprendentemente sin ruidos ni molestias significativas para los residentes. Número 9. Cruce de ferrocarril del aeropuerto de Gisborne, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no es la nación más grande en la Tierra, y la competencia por terrenos planos que se pueden usar para fines que dependen de terrenos planos especialmente, por ejemplo, un aeropuerto, es importante en ciertas áreas. En un ejemplo dramático de compartir el espacio en la infraestructura de transporte, un ferrocarril se cruza con una pista. En la isla norte de Nueva Zelanda, la línea ferroviaria de Palmerston North a Gisborne cruza la pista del aeropuerto de Gisborne. Cualquier error por parte de un piloto o un ingeniero, podría causar que un avión se estrellara en un tren que cruza la mitad de la pista en ángulo recto, pero no te preocupes. Los horarios se coordinan cuidadosamente. Aún así, una locomotora que navega a través de una pista de aterrizaje, puede sorprender a los ojos de los que no están preparados. El ferrocarril está ocupado durante todo el día y hasta la noche, de acuerdo con las rutas de trenes programadas. En contraste, la pista solo está en operación para manejar el tráfico aéreo entre las 6 y 30 de la mañana y las 8 y 30 de la noche. Durante el día en que ambos están en pleno uso es un trabajo, y de por sí coordinar la llegada y salida de las aeronaves con los trenes aparentemente fuera del lugar que cruzan la pista. Aviones y trenes se detienen el uno al otro. Número 8. Ruta del túnel de Gotthard, Europa. El norte y el sur de Europa pueden ser geográficamente diferentes, y separados por enormes picos alpinos que se elevan sobre bosques y campos en pendiente, pero el notable túnel Gotthard resuelve el problema mediante un túnel directamente a través de las montañas, conectando a Europa a ambos lados de los imponentes Alpes suizos, yendo a la derecha en secciones especialmente difíciles. Es el túnel ferroviario más largo del mundo con 57 kilómetros de longitud, lo que reduce en gran medida la necesidad de tráfico de camiones. El túnel tampoco es sólo el túnel ferroviario más largo que existe en el planeta, sino que también es el más profundo debajo de la superficie. En su punto más alto de profundidad, el notable túnel se encuentra a más de 2 kilómetros por debajo de la superficie montañosa de arriba, ya que transporta trenes en la desolación subterránea. Reemplazando el tráfico de un millón de camiones que han estado transportando mercancías cada año, el túnel de doble orificio une el municipio de Ersfeld, con su nombre en alemán y ubicado hacia el norte de Suiza, con el municipio de Bodio en Suiza, al sur de Suiza, más cerca del italiano. Frontera y con un nombre italiano correspondiente, ejemplos de la diversidad lingüística de Suiza. La ruta del túnel se abrió en una ceremonia que involucró a cientos de pasajeros, que tuvieron la oportunidad de viajar en el tren en cada dirección. Número 7. Mercado Ferroviario de Maeklon, Tailandia. No se recomienda jugar en las vías del tren, pero el mercado ferroviario Maeklon en Bangkok, Tailandia, lleva las cosas un paso más allá. Usted ve, no sólo la gente se reúne alrededor de las pistas, sino que todo un mercado se arma y desmonta diariamente. Cuando el mercado está abierto, se erigen puestos y se venden bienes, justo en las vías por las que pronto llegarán los trenes. Cada vez que los trenes se programan a lo largo del día, los artículos y las personas se mueven apresuradamente fuera de la vía, antes de que entren los trenes. Prestar atención al tiempo es ciertamente una cuestión de supervivencia en esta configuración particular. La escala y complejidad del mercado en su suma acumulada, hace que su desmantelamiento parezca inmensamente desafiante. Pero es el esfuerzo coordinado de múltiples proveedores que trabajan en conjunto, lo que también hace posible que todas las carpas se muevan fuera del camino de los trenes que se avecinan, cuando surja la necesidad. Se presta la debida atención al horario del tren, a pesar de la aparente distracción de las ocupadas condiciones de venta, y la multitud de visitantes del mercado. A medida que las vías se despejan de acuerdo con los horarios de los trenes, el desastre se evita constantemente. Número 6. Ferrocarril del mundo escénico de Catoomba, Australia. Australia puede considerarse como una tierra de terreno plano y desierto, pero vale la pena recordar que, si bien esa impresión puede ser cierta en gran parte del paisaje australiano, existe una variación topográfica. Las montañas azules de Nueva Gales del Sur no solo son características naturales notables, sino también el hogar de un increíble sistema ferroviario que constituye una atracción turística. Destacado como el funicular más empinado del mundo, y el sistema ferroviario de pasajeros más empinado del mundo, el ferrocarril del mundo escénico de Catoomba, se construyó originalmente a fines del siglo XIX y tiene una rica historia, dada su construcción para ayudar en aspectos de transporte de las operaciones mineras. Funicular indica que el ferrocarril opera con la asistencia de la tracción del cable, elevando los carros por las pendientes pronunciadas, que de otro modo supondrían un desafío insuperable para los viajes en tren. Con pistas ubicadas a 52 grados, que es una inclinación del 128%, el ferrocarril increíblemente empinado ahora ve a los vehículos modernos, operando como una atracción para los viajeros ferroviarios atrevidos. El ferrocarril ofrece vistas espectaculares de las formaciones de montañas, bosques y acantilados, ya que atraviesa terrenos difíciles. En una sección particularmente espeluznante, el ferrocarril baja a 310 metros, mientras viaja a través de un túnel en la ladera de un acantilado de montaña. Número 5. Ferrocarril Outenikwa-Chot-Joe, Sudáfrica. Las rutas ferroviarias de Outenikwa-Chot-Joe, fueron el último tren de vapor de pasajeros operado de manera continua en África, que finalizó sus operaciones en junio de 2009. El ferrocarril se completó en 1928, y une las ciudades de Georgik-Misna en el Cabo Occidental, Sudáfrica. El viaje de 3 horas también se detiene en las ciudades de Wilderness, Goukama y Sedgefield. La ruta escénica de 67 kilómetros abraza la accidentada costa de la ruta Jardín, antes de terminar cruzando un puente sobre la laguna Anknisna. La compañía ferroviaria con sede en Sudáfrica opera en estas rutas. Fue declarado un ferrocarril conservado oficialmente en 1992, transportando alrededor de 40.000 pasajeros por año en aquel momento. Una década después, transportaba 115.000 pasajeros por año, el 70% de los cuales eran turistas extranjeros. Número 4. Ruta Aso-Minami, Japón. La línea Takamori es una ruta ferroviaria japonesa en la prefectura de Kumamoto, entre la estación de Tateno, Minami Aso y la estación de Takamori. Esta es la única línea de ferrocarril que opera Minami Aso. Como lo sugiere el nombre de la compañía, la línea atraviesa la parte sur de la caldera Monte Aso. La línea tiene dos estaciones con nombres muy largos, a saber, la estación Minami Aso-Mizu no Umareru-Sato-Akusui-Kohen, y la estación Aso-Shimodaho-Furea-Yonsen, siendo la primera la más larga de Japón. La compañía ferroviaria con sede en Japón opera en estas rutas. Número 3. Ferrocarril de Birmania a Tailandia, Asia. El ferrocarril de Birmania, también conocido como el ferrocarril de la muerte, el ferrocarril de Birmania-Siam, el ferrocarril de Tailandia a Birmania y nombres similares, era un ferrocarril de 415 kilómetros entre Ban Pong, Tailandia, y Tam Yuzayat, Birmania, construido por el imperio de Japón en 1943 para apoyar a sus fuerzas en la campaña de Birmania. Este ferrocarril completó las rutas ferroviarias entre Bangkok en Tailandia, y Rangún en Birmania. La línea se cerró en 1947, pero la sección entre Nompla-Duk y Namtok se reabrió 10 años más tarde en 1957. La compañía ferroviaria con sede en Tailandia opera en estas rutas. Número 2. Ferrocarril Nariz del Diablo, Ecuador. Partiendo de una pequeña ciudad llamada Alausi en Ecuador, Sibambe tiene una espectacular línea de ferrocarril de 14 kilómetros. Las vías están dispuestas en numerosas líneas hasta que, en algún punto, el tren desciende 500 metros hacia abajo y es casi vertical. Los ingenieros lograron conducir la subida empinada utilizando interruptores. Gracias a ellos, el tren zigzaguea sobre el camino empinado, moviéndose de un lado a otro. Este tramo es uno de los ferrocarriles más peligrosos del mundo. Por una dosis extra de adrenalina, puedes viajar en el techo del tren, pero bajo tu propio riesgo. Número 1. Ferrocarril escénico de Kuranda, Australia. El ferrocarril escénico de Kuranda tiene 34 kilómetros de largo, y conecta Cairns y Kuranda en Queensland, Australia. La línea fue construida entre 1882 y 1891, y conduce a través de las densas selvas tropicales del Parque Nacional Barrón Gorge, que está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las pistas discurren cerca de las rocas que sobresalen, y caen cascadas que ahogan a los pasajeros. El tren pasa por 15 túneles, 93 esquinas afiladas, y más de 40 puentes. La línea de liderazgojul.iblog.iblog.c. La eliminación de un mercado de colegias.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog.iblog. Sob respective a los